Audi presentó en la edición del 2011 del Motor Show de Detroit la nueva generación del A6 enfocado especialmente al segmento business. Con el nuevo A6, Audi continúa con la actual línea de diseño e incluye en la carrocería una mayor cantidad de aluminio y de acero de alta resistencia. Los faros de Xenon Plus con tecnología LED son de serie. A diferencia del modelo anterior, el consumo se ha reducido hasta un 19%. El nuevo A6 llegará al mercado en las próximas semanas. La versión híbrida tardará un poco más. En ella, el motor de 211 caballos y 2 litros TFSI recibirá el apoyo de un motor eléctrico de 45 caballos de fuerza. Utilizando únicamente dicho motor, el Audi A6 híbrido puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. El R8 GT, por el contrario, se vale de un potente motor de 560 caballos de fuerza y 5,2 litros. En 3,6 segundos alcanza los 100 kilómetros por hora y está disponible por 193 mil euros, unos 250 mil dólares. Más barato resulta el nuevo A7 Sportback. Por 51 mil euros, unos 65 mil dólares, el coupé está en los concesionarios desde octubre pasado.